Mary Paz Vankels revela si su hijo invitará a Alfredo Adame a su boda, les duele, les afecta. La actriz Mary Paz Vankels reveló que el conductor no figurará en la lista de invitados a la boda de uno de los hijos que tienen en común, Alejandro. Soy la más feliz, el primero de mis retoños que emprende el vuelo. Los amo. Toda la felicidad para ellos es el mensaje con el que Mary Paz Vankels acompañó en diciembre del año pasado. En una fotografía ha anunciado el compromiso de su hijo Alejandro. Ante esto, la actriz fue cuestionada en Ventaneando sobre si su hijo consideró invitar al enlace a su padre, Alfredo Adame. Sí, si le hubiera gustado, pero lamentablemente así son las cosas y yo voy a disfrutar al máximo ese momento. Yo lo que he procurado es que mis hijos no guarden rencores, lo único que les digo es que hay que quedarnos con las cosas bonitas. Sería horrible negar que vivimos cosas muy padres y muy bonitas. Nos acordamos mucho de lo que hacíamos con él y que padre que tengan esos recuerdos, que se queden con esos momentos padres, dijo. Aunque Alfredo Adame daba indicios de una reconciliación con sus hijos, todo cambió luego de que el menor de ellos, Sebastián, expresara su molestia por ver al conductor en la marcha del orgullo, debido a la mala reacción que tuvo al saber de sus preferencias de género. Desde entonces el ex conductor de hoy dijo haber terminado toda relación con Alejandro, Sebastián y Diego, a quienes también habría dejado fuera de su testamento y dijo querer quitarles el apellido Adame. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.